Muy bien, estamos listos para la aventura, vamos a empezar con VanPixel, vamos a hacer hoy día nuestro comienzo de la aventura de los Ark, vamos a hacer el juez ahora que se llama el sacerdote, siga a los peregrinos hasta Pride Home, entonces seguimos, vamos a abrir el mapa, eso, ese mapa se abre con los cabos, para las personas que no lo saben, te indica muy bueno que te indica dónde tienes que ir, entonces tenemos que ir al número uno, donde nos está indicando el mapa, seguir el caminete, y aquí todos están, la gente de la ciudad, del pueblo, hablando un poquito, y aquí encontramos a las personas, vamos a ver esta escena, parece muy joven, papá, ¿quién es? un sacerdote muy famoso, bienvenido a Pride Home, santo, muchísimas gracias por esta cálida bienvenida, el padre Barut y el resto de la aldea guardan impaciente su llegada a la catedral, en ese caso será mejor que no haga esperar al padre Barut, silencio, preparaos, ahora, problemas, vamos a solucionar estos problemas, vamos a ayudar al sacerdote, con buenos los efectos, tomeme, toma, 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 toma ¿y ya? hay que seguir al sacerdote, nos entregamos al juez te diriges a pride home pero para allá vamos ahora vamos a hacer el press armón sitial lleva el carvaje del padre frame home que te trae por pride home ah con que estás buscando el arca eh sabes la mayoría de la gente tacha el arca de mito lo cierto es que yo también busco el arca según dicen hay una losa de piedra en este pueblo que alberga información secreta sobre el invito que coincidencia tal vez podamos viajar juntos y pero ahhh córrele 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 cuantos bandidos son no tos sigue 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 píptale 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 aguanta eso wow ahhh 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 de onda ahhh ahhh wow ahhh Miren dónde quedó ahhh le ayudémon eso ahhh gracias no me han estado siguiendo todo el camino bueno tendremos que despacharlos vamos a proteger al padre 1, 2, 3, 4, tomalo aquí vienen mas aquí me pueden pegar, no me vengan a pegar Creo que ese era el último Por los dioses ¿No te has hecho daño? No Me alegro Jamás había visto gente tan siniestra Por Pride Home Por los dioses se ha hecho tardísimo La gente me debe estar esperando Dice el sacerdote La religia del arco está en la iglesia Ven a verme cuando llegues Ok Entonces Ahora Tendremos que abrir el mapa Nos apretamos Tab Y aparece el mapita Y nos vamos rápidamente para allá Bueno, lo más rápido que podemos Ah, mira Teleport Ay, aquí está la ciudad Mira que linda Que espectacular Ya Sigámonos tú también Aquí están los guardias Hola chicos Dicen que está sanando a la gente Los demás sacerdotes se tiran por aquí Vamos a entrar en la iglesia, ¿no? Con la iglesia hace mucho tiempo Vamos a ver Siente el calor de la luz Y sana Ya no duele Muchas gracias Por los dioses Las heridas de Ana han sanado ¿Eres tú? ¿Estás aquí? Padre Barut Esta aventurera Me ha salvado Ah ¿Con qué eras tú? Veo bondad En tu mirada La aventurera También busca el arca No me digas Tenemos mucho de qué hablar Entonces Claro ¿Por qué no? ¿Esta es la losa? Exacto Contiene toda la información Que se ha transmitido Del arca Durante generaciones Bueno, en teoría Como habrás notado Falta una parte Una gran parte ¿Qué fue de ella? La losa ya estaba así Cuando llegó a la catedral Creo que se perdió Mientras la transportaban Nuestros intentos De recuperarla fracasaron Entregamos el juez Nadie sabe Cómo esa parte De la losa de piedra Llegó a desaparecer En realidad Nadie sabe Cómo esa parte La lesa Vamos a ver Ni siquiera La gente Que estaba En la antigua capilla En su momento Recuerda con claridad De lo que ocurrió Mal No se nos escapa Barut Dice ¿Por qué no nos Visitas la taberna Y hablas Con la gente De la zona? Ya me encargo Yo de decirle A uno de los monjes Que te prepare Un caballo Para que puedas Mirar en los alrededores De la ciudad Muchísimas gracias Por proteger Al padre Armel Pues completado Y tenemos que ir a la ciudad Pero antes Vamos a ir a buscar Unas semillas Aquí en Second Life Se pueden Colectar Hay colectoras Coleccionables Y aquí Estas semillas Son bien importantes Porque cada vez Que uno recoge Infomiel Puede obtener Recompensas Como todos Estas que están Aquí mirando En estos momentos Cartas de Toma Poción de Amabilidad Formulario de Solicitud De marinero Poción de Mejora De vitalidad Formulario de Solicitud Para Un marinero O marinera Hay varios Recompensos Hay Algunos Regalos Para darle A los Para el sistema De los Amigos Que uno va Encontrando En el camino Pero ahora Nos estamos Fijando En las semillas Y aquí En este lugar Creo que hay Dos semillas Vamos a buscarlas Estas están Bien escondidas Yo no sé Algunas veces Se esconden Otras veces No Vamos a ver Si podemos Entrar Está por aquí ¿Dónde está Láno? Aquí está Parece No A ver Está el mapa A ver Muéstrame el mapa Muéstrame el mapa No Que anda No me está Mostrando el mapa Pero esto dice Que está aquí Este creo Que no es Bueno Sigámonos Después vamos a encontrar Yo sé que lo vamos a encontrar A ver Veamos aquí Un premio No premio Aquí está Ahí está Ah Ya Bueno Para los que ustedes sepan Aquí arriba De la esquina De la derecha Está La semilla ¿Ven la semilla? La semilla Esta semilla Yo la recogí Ya con otro Con otro Carácter Con otro personaje Pero ahí Ustedes ven Donde yo estaba entrando Les voy a mostrar Por aquí Pueden entrar A buscar Esta semilla Me parece que Se venía de allá Por aquí Se entra A este lugar A buscar la semilla Hay que buscarla Hay que buscarla Hasta que uno pueda encontrar Y adentro La oscuridad Ahí van a ver Las semillas Tienen que caminar Alrededor Con mucho cuidado Porque A veces Uno choca Con cosas Que no No te dejan Caminar bien Bueno Entregamos Este pues El padre Barut Dijo que te esperaba Dice el hermano Alfael Quiere que cojas Uno de estos caballos Una montura Podrás llegar Más rápido Montando caballo Recuerda que puedes Usar la habilidad Única de la montura Pulsando espacio Mientras cabalgas Elige El que prefieras Ok Vamos a ver Vamos a ver El café El blanco O el negro A ver Pero primero que nada Voy a hacer Voy a ver primero Mis monturas Porque yo con la otra Con otro personaje Tengo Una montura A ver No me las muestro Ahora Ah no Tengo montura Entonces Vamos a Elegir una montura Bueno El padre Propite lo mismo Elige la que prefieras Cual que ustedes creen Que podemos elegir La negrita La blanca O la café Vamos a elegir Probablemente La negrita Se ve bonita También Como andamos Si traje café Negro Café oscuro En realidad Y la mayoría De las veces Usa más negro Que café Vamos a Agarrar La negrita Por ahora Después creo que Se puede agarrar Con otros personajes El regalo De Marnuta Ok Entonces Vamos Vamos a Pero todavía No sale la montura Porque Puedes montarte En un caballo A través de inventario De montura Aquí está Ahora se abrió ¿Ve? Yo tenía una blanca Ya porque tenía Una de un otro personaje Y tengo otra Que me dieron Cuando Entré a Second Life A mí me Los Ark Second Life Una que ver Ya Entonces Nos montamos Esta Montura Que nos Acaban De regalar En la negrita Y aquí Ustedes van a ver Donde está la semilla Acá hay otra semilla ¿Ven? Esa ya yo la recogí Ya Entonces Cuando ustedes Recogen la semilla En un personaje Van a servir Les va a servir Para conseguir La semilla En todos los personajes O sea que ustedes O sea que ustedes Ya no tienen Que recogerla Nuevamente Porque la está contando Para el personaje Que ya tienen Que va más adelantado Bueno Este guardia Cordo Dice Por favor Llévele estas flores A Beca Suele estar Por la plaza Dile que son Del gordo Y que no se enteren Los otros guardias Por favor Llévele el ramo De flores De Cordo A Beca Ok Aceptamos Pues entonces Y vamos a buscarlo Si Hay otras semillas Que ustedes pueden ver En el mapa Si las pueden ir A buscar también Está todo bien Aquí vamos A donde Beca Hey Hola Beca Mira Se está mirando En el espejo ¿Qué se supone Que debe hacer Con ellas? Las mantas Se me dan fatal Min Cordo Está enamorado De Beca Quiero que le lleve flores Sin que le enteren Los otros guardias Me pregunto ¿Por qué tanto secretismo? Completado Lluvia de flores Uno de los parteriores De la plaza Sería idóneo Para esa El crimen perfecto Me hace el favor De colocar las flores En uno de los parteriores Tan mal Parece que Beca No le gustó El ramo de flores Que Cordo le regaló Me pidió Que las tirara por ahí Pero yo no quería Que Cordo Se las encontrara Y disgustara Tendré colocarlas De forma Que parezca Que siempre han estado ahí Por las flores En un parterre Vacío Aceptamos Y abrimos Nuestro Para ver Dónde tenemos que ir Ay Aquí están las flores Mira Las ponemos ahí Ahí Está bonita Y la entregamos A Walter Vamos a Finalizar el juez Completo Y ahora vamos a buscar Otro juez Que está aquí En esta Como taberna Que hay parece No sé si es taberna Sí Esto es un taberna Esta es chica Buena relación Si quieres visitar Si quieres visitar el resto De Pride Home Puedo recomendarte Unos cuantos lugares Te interesa Seguro Date una vuelta Por Pride Home Ok Aceptamos el juez Y Hacemos clic en ella Nuevamente Dice que no puede hablar Con las PNG De afinidad Pero regreso Completo la misión La historia de la Nerea En Pride Home Para ser Amiga de ella ¿Se acuerda que les decía yo Que si tú le dabas Algunos regalos Ella te daba Otros regalos De vuelta Así que Ella es la primera amiga Que se encuentran En el camino Van a haber muchas más Así que Vamos a A tomarlo con calma Esto al principio Vamos a ver Quienes son los que dan Y que dan de premio También Bueno Sigamos Salgamos de acá Hay una semilla De aquí la veo Los habitantes De la ciudad Rezan en agradecimiento A los sacerdotes Todos los días Desde fuera Pride Home Puede parecer Una aldea normal Pero se trata De uno de los lugares Más sagrados Del mundo Pride Home Sigue siendo Un destino De peregrinaje Muy popular Aquí salen Algunos cuadraditos Donde Dice Que lo que está pasando Completamos Este Pues Dame la bienvenida Ahora vamos a abrir El Tab Vamos a apretar el tab Nuevamente Para ver Donde hay otro Cuest No, no hay ninguno Pero Esos redondolitos Que están allá Al fondo Derecho Donde voy Ah Esos son Teleport Esos son teleportajes Para poder transportarse A otro lugar Hacemos clic Y agarramos El teleport Algo está pasando No me está dejando Hacer clic Porque Vamos a ver Vamos a ver Tengo que Ponerme Vamos a ver Vamos a ver Si ha funcionado Esta vez El botón Está funcionando Bueno Algo está pasando Bueno El Teleport Transporto El transportador No No está funcionando Bien Así que Vamos a venir A buscarlo más Después Tenemos que ver Donde está el otro Y el regalo De Van Luz Consulta la lista De monturas Conano Fuera de la gatera Puso monturas Añada Un espacio Rápido Para subir El caballo Ok Tenemos que volver A hacer ese Pues parece Algo Algo pasa Bien ¿Te gusta Prideholm? Aventurera? Un día Maravilloso Es una La hora Vende Servicio Algo pasa Ahora sí Ahora sí Allá se me apareció El juez que nos faltaba ¿Qué necesitas? Tú eres quien salvó al padre Oye No 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 que se que se aprecie tiene uno es que lo has perdido te daré una asegúrate de que consta la menuda mientras viajas como del aventurero conseguido gracias señorita mería aún no puedes hablar con los pendientes aunque eso ya lo sabíamos vamos a ver nuestro inventario vamos a saber qué es lo que tenemos tenemos una poción protectora ligada ok esta es una opción la opción tenemos la opción ahí abajo todo bien acá el rojito dice el tomo del aventurero donde sale todo los todos los aventuras que hemos logrado y los premios que podemos recibir y aquí dice reclamar todo al 40 por ciento nos van a dar unas cartas al 50 por ciento nos van a dar una opción de carisma el 60 por ciento una opción de mejora de atributo y varias otras cosas más este también está bueno el gesto del aburrimiento bien también también está ya que hay un premio este para buscar un guilón como se llama un gremio el guil dos bravos de ese brasileño tenga el gremio latino busca gente hay galleta 28 de 30 tenga está bonito el escudo hace bien meterse a un gremio porque cuando uno se mete un gremio tiene más en posibilidad de ganar otras cosas y de hacer cosas con él también porque a veces quieren para matar jefe hacer pvp jugador en contra jugador y si es bueno tener siempre con bien conveniente egipciana gamer latinos unirse ahora intoxicados 6 de 30 aquí dice cuántas personas hay en el mientras más personas hay mejores porque se pueden hacer más cosas la inline una de 30 veces tiene que ser nuevo bueno a ver vamos a vamos a postular vamos a buscar uno para poder meternos a ver si podemos hacer el comedy al aire y migo da comedia es el brasileño soberana 20 32 ahora es el colectivo marcito leninista soberana hasta el ruso en el gremio latino busca gente hay galleta a ver vamos a unirnos a ese no más cariapan todos somos amigos no completado parece que ya me aceptaron vamos a hacer una donación vamos a donar unos 100 de oro para empezar porque eso uno lo tiene que hacer de bien o ellos siempre le van a estar mandando cosas y van a estar las piedras de previdencias y esas que conectarlas también pero eso hay muchas por todos lados si todo bien investigaciones que dicen investigación todavía no se puede investigar nada bueno aquí estamos recién empezando nosotros así que todavía no no se nos abre el mundo pero ya lo vamos a abrir ya ok nos hemos unido al gremio y somos parte del gremio ahí está la bandera y ya ahí vamos a ver cómo nos va steins gate dice en el título ya vámonos empecemos sigamos ya el gremio ya va a salir a hacer cosas y vamos a ver bueno podemos tratar no se pierde nada la losa de piedra de la catedral a la que tiene algo grabado sobre el arca no resulta un poco inocente que te creas una historia inventada como esa no lo tengo claro pero puede preguntar a ruden el de la asociación de aventureros él estaba allí cuando movieron la losa a ruden le interesan los mitos de la leyenda tanto como a ti a veces se pasa ahora mirando la losa que dónde estás hoy hoy creo que junto a la fuente de la plaza tal vez debería ir a hablar con él no vamos ha pasado algo emocionante hoy vamos a ver necesito más imágenes a ruden aquí está eres una aventurera en busca del arca rosa de piedra a la rosa si estuve allí cuando la movieron pero no recuerdo bien lo que pasó espera nal estaba conmigo aquel día es muy observador a lo mejor vio algo que me de que se me escapó a mí por cierto que llevas un tomo de aventurero todavía no has anotado nada en él haz clic en vistas junto a la catedral para registrarla te voy a explicar cómo funciona haz clic en vistas junto a la catedral para registrarla en tu tomo del aventurero conservarás el recuerdo para siempre se encuentra al final de la escalera en la parte de atrás muchas gracias el río bien esto estamos empezando aquí todavía no estamos a batallos no hemos hecho nada vamos a hacer un vistazo alrededor qué bonito spray ride home son bonitos los gráficos aquí en los arcs ya, vamos a entregar el puede haber veamos si hay alguna herramienta aquí estamos ruden buen trabajo cada vez que rellenes el tomo la asociación te recompensará qué por qué como agradecimiento a tu contribución en la guía de futuros aventureros claro si encuentras información sobre el arco regístrala en el torneo del aventureros ¿te puedo ayudar en algo más? ah, es cierto ¿quieres saber dónde encontrar a nal? me ha puesto la cabeza que nal está frente al tripuerto voy a preguntarle sobre la losa de piedra necesito más imágenes para componer vamos a agarrar este cueste también de bardo mira que hay bardos en ride home pero no consigo componer ninguna música pegadiza con la que humillara si era necesito inspirarme, necesito que alguien me muestre un acto de creatividad asombroso e innovador si te dan bien las cosas creativas a lo mejor me puede ayudar tú ¿se le ocurre algo? aceptamos pues y lo que vamos a hacer es creo que vamos a bailar sí, vamos a bailar aquí está uh, uh uh, uh uh, uh eso baile, baile estas chicas heeeeh hecho hecho sexy boom boom alright ya entonces ahora entregamos el juez lo que acabo de ver Me ha fascinado Dice Vardo Lumpon Sí, sí Completo el quest Subimos Vamos a presionar Acá Aquí están las habilidades Bueno, las habilidades son las que por ejemplo Ustedes ven acá abajo Donde está El centro abajo Ahí está la habilidad En cada cuadrito Yo tengo letras ahí, usted seguramente Tiene que tener los números de O las letras De los teclados, yo estoy usando Una, ¿cómo se llama este? Un control de Xbox Entonces yo tengo que apretar el LBX Para que Esta habilidad me funcione Entonces, si usted tiene la misma Habilidad que está acá arriba Usted tiene que buscarla y dar los puntos Por ejemplo, tenemos 5 Punto de habilidad que deberemos entregar Entonces vamos a buscar estas habilidades Aquí y le vamos a dar Voy a darle uno a ese También tengo el de abajo Ese También tengo el tercero A ese El cuarto también lo tengo Y ya Y después le dicen Y después le dicen Oh, me queda uno todavía A ver Y el quinto también Ya A ese Y le damos Guardar Después los vamos a cambiar esos Porque vamos a ir buscando los mejores Ahora vamos al teleport Paso a paso Paso a paso A veces se me olvida Y nos vamos más adelantado Hacemos clic aquí Y has encontrado A los especiales de cajón Para pensar que Ya la habrían encontrado Si hubiera una pista del arca Ya la habrían encontrado El tripuerto es un medio de transporte Que conecta diversos lugares En dos palabras Teletransporte Mágico Al pulsar la tecla M Podrás desplazarte instantáneamente A un tripuerto de otro lugar Aunque debes encontrar En el mismo continente Vaya que no puedes utilizar Los tripuertos para cruzar el mar Para usar el tripuerto Hay que pagar una pequeña tasa Asegúrate de llevar siempre Algo de dinero Si no quieres Quedarte con las ganas Hey A mi no me mires Yo no me he inventado las normas Ese dinero no me lo quedo yo Se utiliza para el mantenimiento De los tripuertos Los tripuertos de las zonas Con más tráfico Como el de Pride Home Son una maravilla Mira como brilla Esta en concreto Es bastante Ay perdona Que me emociono Volvamos al tema Ahora que lo pienso Un bardo Un abardo Que se llamaba Sierra Vino hace poco A la ciudad ¿Por qué no le preguntas Por el arca? Debe estar en la plaza Gracias No Ah y acá hay otro Cuez también Lo vamos a ir a ver Si lo ven aquí arriba En la derecha En el mapa Ahí va a estar El número uno En mi caso Aquí tenemos que hablar Con ella Pero es que ella nos da Una canción Hola aventurera ¿Te puedo ayudar? Claro Ah Hola cielo ¿Qué puedo hacer por ti? La losa del arca ¿La losa del arca? No sabía que existía algo así Pero oye Precisamente la canción Que acabo de tocar Tiene que ver con el arca Se llama canción de escape Y tiene la habilidad De ayudar a escapar del peligro A quien le interprete Ah que es increíble Mucha gente que ve que las Que lo de las arcas Son cuentos para dormir Pero nosotros los bardos Mantenemos sus leyendas Vives a través de las canciones Ah Nos ganamos la canción Estas canciones son importantes Porque con estas canciones Uno puede hacer cosas En el caso de esta Uno puede Es la canción de escape Acá tenemos que ir a buscar Al inventario Y tenemos que ponerla Hacer right click Y ya Ya le añadimos a nuestras canciones Se las voy a mostrar A ver Donde están las canciones Aquí Ahí está la canción Es la primera canción Que agarramos Mira Hay un montón aquí Para que tenemos Para agarrar Así que Esto está recién empezando Bueno Seguimos con él Los canteros Podrían ayudarte La losa Azul El cantero Es quien lleva Las temas Relativo al arca Que la luz del arca Te acompañe Aventurera Ok Nos regaló Un Un objeto Legado de los antiguos Ya Vamos a seguir Agarrando a los jueces Que estamos acá Están todos los jueces aquí Si vas a Long Hill En esta época del año Es muy probable Que pueda haber Picos rojos blancos Recogemos sus plumas Para confeccionar Prendas invernales Para los sacerdotes ¿Crees que podrá Recoger alguna pluma En Long Hill Y dársela a Laila En la tienda del equipo? Por supuesto Ya Entonces Vamos a abrir Con El Tab A ver si hay algún otro Vemos alrededor Aprovechen de ver El lugar Donde están Las semillas Por ejemplo Están aquí A donde les dije Al principio Al lado de la catedral Después aquí Arribita de la catedral Después Más hacia el centro Yendo Hacia el teleport Después Donde está El perrito Este De la mascota Y después Donde está El otro corazón Ahí deben ir A buscar Esas semillas Ahí creo Son todas las semillas Que hay aquí En Pinehold En cada zona Donde vayan Van a encontrar Esta semilla Así que Si ustedes quieren La van a buscar No hay obligación Pero Si a ustedes les gusta Coleccionar Una cosa Para No hay obligación No hay obligación